Subtitulado por Jnkoil 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 No, me he caído en la mierda, tío. En la mierda, tío. En la mierda que estoy tirando ahí. Toma, madre mía. Si es que para qué hay pechera. Mira, te voy a... ¿Tienes pechera? ¡A la mierda! ¿En serio? Si, para que la ta que coge toda la mierda. Ah, bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Para mí esto es oro, no es mierda. Un chaval, ¿qué hay aquí en el medio, tío? ¡Pum! 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 ¡Uh, tenete el pum! ¡Tú, que explota algo! Un tendón. ¡Ah! Para el to' fail. Y le ha ponido, ¿no? ¿Has conido tú la TNT y la ha ponido, no? Bueno, que te vaya bien, amigo Espera que te... Oye, ¿qué pasa? A ver, te voy a comentar una cosa Que me comentaron hace tiempo ¿Qué intenta, tío? Intentas escapar Sí ¿Esto lo estás grabando? Sí Corre, corre Esto... A ver quién es el más campero Mira, 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 máquina ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado que te cae Grande Tengo huevo ¿Te ha caído la llamada? Tengo sticks y palos ¿Sabes? Tengo sticks y palo ¿Sticks? Mira, tomo un sticks Y tomo un palo. No se van a stackear Ya verás Eh, que se puede poner Tú puto loco Pues ponlo No, no, no Que vaya el tío este primero que a mí me da miedo No te puedo pegar, qué gracia Eh, mira, camino de obsidiana, hacemos parkour Vamos, payaso Es más lento Ay, no, que nos dispara ¡Nos disparan! Ah, chotú, tú, que se me ha quedado pillado esto Nuestro compañero muere Que se me ha quedado pillado en internet Veo aquí, voy a hacer el tonto ¡No, nuestro compañero ha muerto! Nuestro compañero ha muerto ¿Cómo haciendo el tonto? ¿Me estoy moviendo o algo? Sí, te voy a ir haciendo el tonto O sea, ahora estoy en el agua Oye... ¡Ha muerto! ¿Quién, yo? ¡Ha muerto! La ganaré por ti la partida, ¿vale? ¿Cómo que ha muerto, tío? No sé, veo aquí ¡Hala, hala, 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 hala! O sea, aquí voy a poner musiquita épica y voy a ganar la partida Cuidado, 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 cuidado ¡Ah! 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 ¡Qué tronco mío, cabrón! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué pringao! Yo, yo pegándolo con el nylon Sí, sí, acaba todo el puente, hostia, ya, pero acabalo ya No tardes mucho Ya verá, ya verá ¡Salto de fe! Vale ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salto de fe! ¡Salió! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No se cae épica! ¡Aaah! 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 ¡Se vuelve a quedar trabado! ¡Aaah! 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 CC por Antarctica Films Argentina